Ahora nos toca ver el aro 26, en este caso el peso es de 479 gramos También tiene el sistema de orificios o hoyos remachados Disponible en 36 y 32 orificios Tenemos también que es para modalidad de XC, para hacer rally Son buenos aros con garantía de volván import De la marca AeroLite 479 gramos Este tiene, se ve que es un perfil más bajo Ya que es aro 26, es doble pared En esta parte se puede anotar el doble pared que tiene Aros de buena calidad, doble pared aluminio amenizado Ok, el modelo es XM23 display doble pared en la marca AeroLite Vamos a ver cuanto es el ancho interno y el ancho externo Recuerden que tiene las medidas en aro 26 Varía también de la cantidad de hoyos y orificios Para la cual tienes que contar tu masa cuantos hoyos tiene Entonces vamos a ver cuanto es la medida interna y externa Vamos a ver el perfil El perfil tiene 20, 20 milímetros Ahora nos toca ver el ancho interno El ancho interno se mide así Este es el ancho interno Tiene también 20 20 a 21 Tiene 20, 20 milímetros Y vamos a ver cuanto es el ancho externo Tiene 25 milímetros Este es 20, 25 Ancho interno y ancho externo Y perfil 20 Como usted puede ver Es un aro resistente Doble pared para hacer Está disponible en almacén Compren, hay pocas unidades En este caso en aro 26 Nos ha llegado en 32 y 36 orificios Hacemos envíos a todo el Perú Recoge un almacén Eso es de nuestra parte Y esperemos que compren nuestros productos Con la garantía que nosotros damos Y recuerden que está disponible en almacén Y descarguen nuestra aplicación móvil Babylon Imports en Play Store Listo amigos, muchas gracias